Por ejemplo, con la maestra Alicia, que es completamente otra, de cómo dirige y cómo monta una obra en dos semanas, pero es activa, muy abierta, tiene una capacidad, la verdad, impresionante. No es que yo le decía, habla que hay aquí, te para hacia aquí, te sientas hacia aquí, es que si cambia aquí, es que la hay aquí. Es que hablábamos de muchas sutilezas y de muchas, la estrategia cambia de escena a escena, de momento a momento. Sí, ¿qué va al actor en su trabajo de actor? Más, más fin de la actividad que va a tener con nosotros. Hay una cual que yo le puedo decir, si el actor lo hacía, yo podía trabajar en la obra, pero no lo hago como le hago para estar en la resistencia de ese actor. A ver, todo lo que hago, o sea, como tú decías, tienes menos. Y entonces, de pronto, ok, aquí te dijeron que bajes, pero sientes que necesitas un par de segundos, tómatelos, en el ensayo estamos.